¿Qué es lo más difícil que te tocó superar en la vida, que vos consideres, jude con esto? No tener la posibilidad de darle comer a mi familia, a mi hija particularmente. Yo soy un convencido de que Paraguay necesita una transformación educativa ayer. Lastimosamente las sesiones duran dos minutos, no hay quórum, cuando se requiere sea presencial, porque los perros están en campaña. Hay proyectos de ley que al Paraguay le conviene absolutamente, pero a algunos políticos, la misma CLAC, la élite del 1% que nos gobierna hace décadas, no le conviene. Lastimosamente, tengo que decirlo, que con los jugadores políticos que hoy tenemos, es difícil que ellos acepten una figura joven para comandar la república en nuestro país. A ese candidato le dije, mira, si no conoces nuestro país, es momento que te bajes el avión y empiezas a patear, porque en nuestro país hay niños que no se van, que se tienen que ir a las instituciones públicas, a la escuela, a la escuela, a la escuela. Bienvenidos todos a Todos Somos Iguales, estamos acá con una persona que tiene algo que contarnos, no es Joval, pero viene de la mano con lo que él vivió en Argentina. Estoy intentando unir Carlos. No, no, muy alegre, muy alegre, pero esta vez vamos a estar hablando con el diputado Carlos Rejala, bienvenido a Todos Somos Iguales. Muchas gracias. Nosotros queremos arrancar, yo siempre lo veo en redes sociales, es re así, de los perros, como se dice, y quiero conocerte un poco más, quiero saber un poco más de tu historia para los otros que están detrás del teléfono ahora mismo y quieren saber un poco más de Carlos Rejala. Bueno, gracias por la invitación, Lizzie, Sharon, Joval, Bede, Fernando, bueno, gracias por la invitación, sí, ¿qué lado de Carlos Rejala querés conocer? No sé, algo más que no sea política. El lado de... En resumidas cuentas, bueno, yo soy, como siempre digo, un chico muy bendecido por Dios, soy un paria de las injusticias, por mi historia de vida, pero un hijo de las oportunidades, creo mucho en las oportunidades, y provengo de una familia laboriosa, con muchas vicisitudes, problemas, como 99% de la población paraguaya, pero sin perder la fe y las ganas de vivir todavía en este bendito país, tierra guaraní, seguimos remando. Provengo de una familia conformada por cinco hermanos, el papá, mamá, hoy hace el 12 de diciembre, se cumple 21 años que estoy con mi señora esposa. ¿En qué posición estás en el número cinco de los hermanos? Segundo. ¿Segundo? Sí. El hermano mayor, ¿eh? Segundo. Estamos ahí luchando con mi hermana. Pero bueno, hace 21 años estábamos con mi señora, Thais. Sharon Thais. Sharon Thais, mira vos. Tú, Shara, ¿cómo se dice? Sí. En portugués. ¿Diputado en el colegio? Perdóname, me surge la pregunta. ¿En el colegio no hay ninguna materia o profesor que le haya inspirado especialmente? Sí, varios. Tuve una profesora, la profesora Lucy, que en verdad su historia de vida era muy, te conmovía, ¿verdad? Y ella me inspiró más que cualquier otra cosa por ese afán de nunca darse por menos, ¿verdad? Y nunca tener los brazos caídos, ¿verdad? Independientemente de lo que pase. Y hasta hace poco sigo compartiendo con ella, con su familia, una señora ya de edad, jubilada, por cierto. Pero sí, es una profesora Lucy de San Lorenzo, que de la escuela graduada España de San Lorenzo. ¿Cuál fue la última vez que tuvo que recordarse esa máxima de la profe Lucy? El decir, el mundo ahora mismo me está tratando de hacer sentir menos, tengo que recordar que no lo soy. ¿Cuál fue la última vez que sintió eso? Que día a día cuando te despiertes, ella decía siempre, sabes que hoy es tu mañana. Hoy lo que estás construyendo es el mañana que vas a vivir. Entonces, cada día que vos te despiertes, sabes que hoy estás construyendo ese cimiento por más de lo que te pase. Hoy puedes despertarte con tal vez muchos problemas, pero si arrancas de esa manera y no te sobrepones sobre los problemas, nunca vas a poder construir y ver ese futuro que en el poco corto plazo de tiempo vas a tener, que es ese día a día la construcción de tu mañana. Carlos, ¿qué es lo más difícil que te tocó superar en la vida, que vos consideres jude con esto? No tener la posibilidad de darle comer a mi familia, a mi hija en particular. De tener que hacer changüé, como se le dice en la calle, de hacer de todo un poco y que tu hija te pida, papá, quiero comer esto y vos no tengas porque tenés ajustado tu listita en el supermercado y sabes que tenés pañal, sabes que tenés leche en nido, sabes que tenés muchas otras cosas. Y la semana también. La semana, importante, que yo no tenía semana porque era mi día a día, era día a día. Entonces, conseguir ese día a día, el paraguayo sabe lo que es, ese pasaje del día a día, ese saber que ese 3.400 guaraníes muchas veces es todo. Si no tenés, no podés llegar. Entonces, no dar lo que mi hija me pedía en ese momento, la verdad que sí, me dolió mucho. Diputado, hablábamos de colegio, hablábamos de educación, hablábamos de profesores que le inspiraron. Hay un proyecto muy interesante, que hay mucha polémica alrededor de él, y es la transformación educativa. Y a nosotros y a todos los seguidores de DELPI, nos gustaría saber su posición acerca de eso. Yo soy un convencido de que Paraguay necesita una transformación educativa ayer. Pero no en el sentido ideológico. Ojo, no en el sentido que ir pensando sola y exclusivamente en eso. Pero dicen que no tiene ideología de género el proyecto. Fíjate, claro, la transformación educativa, y dice en gran parte ese proyecto, que no lo pudo leer en su totalidad, contempla muchas aristas. Y le toco una sola. No quiere decir que yo estoy en contra o a favor. No, lo que yo creo es que Paraguay necesita avanzar. Y acá no hablamos de izquierda, de derecha, progresismo, de derecha ortodoncia. No, simplemente necesitamos avanzar en el mundo global que hoy tenemos. Y no cree que Paraguay... Te doy un ejemplo, Lissi. Te respondo. Educación financiera básica. Nosotros al salir de la escuela, no tenemos, nuestros niños no tienen noción de lo que es una tarjeta de crédito. Estoy seguro que vos tenés tarjeta de crédito. Bueno, ¿y sabías lo que es utilizar la tarjeta de crédito? Sí. ¿Al salir del colegio? No. Está desfasado. Economía y gestión damos en tercer año y no... ¿Por qué estamos, nuestro país, en la informalidad del 47%? ¿Por qué tenemos una tasa de desempleo de más del 37%? ¿Por qué tenemos más del 48% de niños y ni ni ni? Jóvenes, ni estudian, ni trabajan, ni tienen futuro. ¿Por qué tenemos jóvenes que al salir nomás ya piden en la usura? Y viven en la usura. Es su día a día que están hasta acá. Porque justamente son los jóvenes del mañana lo que no tienen la visión de futuro. Porque nosotros no le proveemos. Es una pata. Y el Estado obviamente no quiere proveer porque mientras más gente estúpida tenga su haber, más tiempo van a estar en el poder. Es transformación educativa. Entonces es un cambio necesario. Mira, Lizy, te respondo de esta manera. Para hoy se estaba debatiendo algo en la Cámara de Diputados. La Cámara de Diputados es un proyecto de ley que presentamos en el 2019 con el diputado Tito Ibarola. Tu cédula de identidad, tu registro de deportación de carácter obligatorio, te para la Policía Nacional de Tránsito. Tu cédula de identidad, tu registro, tu habilitación y tu cédula verde, vos tenés que tener acá a mano, ¿verdad? ¿Qué pasa si no tenés a mano? Viene la coima, tenés que llamarle a tu caballú y ahí comienza la rosca que todos sabemos cómo es. Bueno, el proyecto de ley era y dice y se va a aprobar en nombre de Dios en 15 días de que a través de una digitalización de toda la documentación. O tenés tu celular, una base de datos, mostrar, mostrarle a la policía, mostrarle al señor Rodríguez, ya te libera. ¿Y por qué no se trató hoy? Porque varios colegas decían, no, tenemos que estudiar, que tenemos miedo a la digitalización. Por eso pasa justamente la parte de la transformación educativa, la transformación hacia el mañana, ¿verdad? Que yo lo llamo de esta manera y termino con esto, pues me emociono, ¿verdad? Con estos proyectos, la economía del conocimiento, que sería, muchos le conocen como economía verde. Le tienen miedo a la digitalización, sin embargo, al Zoom no le tienen miedo. Mientras todos volvían a la presencialidad, la Cámara de Diputados es una de las pocas instituciones que siguió sesionando de forma virtual. Tengo entendido que hoy finalmente modificaron el reglamento interno y todos van a volver a la presencialidad. ¿Cuál fue tu postura en su momento con respecto a esa modificación del reglamento interno para que otra vez sesionen por Zoom cuando no había justificativo? Hay un tema controversial que, fíjate que yo creo que hubo más presencialidad o más presencia de diputados, de congresistas. O sea, los senadores hasta hoy día sesionan en carácter virtual. Ojo. Y yo creo que es una cuestión neta exclusivamente de amarillismo, como se le dice, de tomar post. No, los diputados tienen que venir. Me parece excelente que los diputados tienen que ir y hacer actos de presencia en su lugar de trabajo. Pero lastimosamente las sesiones duran dos minutos. No hay quórum cuando se requiere sea presencial, porque los perros están en campaña. Y yo te voy a contar algo. Se va a volver a la presencialidad. Difícilmente se sesione en los próximos periodos. Bueno, que por lo menos queden evidencia de esa forma. Cobran un millón al día y no puede ser que... ¿Por qué tienen miedo a los proyectos? Porque si no saben, ¿cómo le vas a tener miedo a algo que nunca probaste, nunca sabes que si va a funcionar, si no? O sea, ¿le tienen miedo a algo que no saben o a algo que sí saben que puede afectar su cartera? Lo que dijiste, ¿le conviene? Lo que mencionaste anteriormente. Hay proyectos de ley que al Paraguay le conviene absolutamente, pero a algunos políticos, la misma clá que la élite, el 1% que no gobierna hace década, no le conviene. Diputado. Pida la mujer de la tijera, ¿eh? Pida la mujer de la tijera, ¿eh? Pida la mujer de la tijera que te interrumpo, ya te voy a dar la palabra. Bueno, a usted se le conoce mucho por plantear estos proyectos en contra de la corrupción. Ha tenido muchísimas denuncias en la mano y se dice que les ha entregado a algunas de sus compañeras. ¿Eso es cierto? Algunas denuncias de corrupción las ha tenido en la mano y se las ha dado a ellas. Sí, yo trabajo en equipo, Lisa. Es un caballero usted, diputado. Es un caballero. Te agradezco. Yo le pasé las preguntas. Oye, Joval, ¿qué te va a hacer? Mira, yo le pasé todo a Joval. Claro, porque es una... Muy bien, muy bien. Y ese es el espíritu que hay que tener yo. A ver, yo no soy un todólogo. Yo lo que trato de hacer bien, intento a la nésima potencia hacerlo a la... No digo a la perfección, pero trato de hacerlo bien. Hay gente que este lugar se siente mucho más cómodo. Este lugar, las cámaras. Yo no soy de ir a ningún programa. Creo que hoy vengo después de no sé cuánto tiempo, meses, tal vez años. Creo yo, ¿verdad? Porque no es lo mío. No me siento a gusto. No digo que acá no estoy a gusto, sino que lastimosamente no me sale. No soy una persona que voy a hacer un show por aparecer. No es lo mío, no me interesa. Y creo yo que hay personas mucho más capacitadas, actas, con una oratoria, con un pensamiento autocrítico inmediato. Yo tengo que tratar de pensar, pues si no te digo, cualquier barra basada. Diputado, aunque usted está un poco equivocado con ese tema, ya que la tecnología avanza, los medios avanzan. Tiene varios colegas que se están dedicando plenamente a las redes sociales. ¿Les encanta hacerse viral por cualquier estupidez? De hecho, la percepción... ¿Hasta el presidente? Una herramienta útil. Por el TikTok de Marito. Y también por el TikTok. ¿No es una innovación el TikTok de Marito, diputado? ¿No es una innovación? O si quiere cantar alguna música y hacerse viral. ¿A usted no le interesaría aplicar en un futuro? Sí, me encantaría. No me dejan mi familia. Pero sí, yo soy red de las redes. Yo creo, soy un ferviente creyente que las redes sociales revolucionó. Nuestra modernización en materia de comunicación, ¿verdad? Ustedes no iban a estar acá sin las redes sociales. Así es simple. Yo eso quería ir, porque la percepción del público, de hecho, es que usted es un genio de las redes sociales, que tiene un muy buen marketing político, que lleva perfiles muy interesantes. Y hay varios que lo acusan de vendehumo. O sea, en Twitter siempre está la foto del satélite, en los comentarios. Dicen que no toma una postura. El último ejemplo que se me ocurre es que usted decía que iba a ser candidato a presidente. Hoy habla que los diputados, muchos, están en campaña. ¿Qué pasó de hace meses atrás? ¿Qué cambió para que usted pase a ser candidato a la presidencia por la concertación a hoy no ser candidato a ningún cargo? Yo me acuerdo la última entrevista que yo le hice a Carlos Rejala. Y él me decía, yo voy a ser el próximo presidente de este país. No, dijo nomás en qué año. Yo te quería votar. ¿Será? No, dijo nomás en qué año. ¿Qué pasó? ¿Por qué después? Bueno, lo vimos en el video con su familia. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué decidió bajarse? A ver, te respondo y después te respondo. Lo que pasa es que... No, respira, respira. Sí. Lo que pasa es que yo miro mi vida y se ocurrió de esa manera. Yo cuando tenía 18 años, mi familia me decía que yo no tenía, que yo iba a ser un drogadicto en la calle. Y yo, por obra de Dios, pues soy muy creyente y traté de... No tengo un título académico a través de mi escritorio. Traté de siempre agarrar todas las piedras para formar un cimiento. Y soy esa persona que pedaleo solo o acompañado. Y por más perro que me ladre, sigo adelante. Porque si no, no llego nunca ni a la esquina. Con esto no quiero decir que yo no escucho lo que dicen los demás. Absolutamente. Sino que yo soy un poco más selectivo en filtrar la tanta información que tenemos por nosotros. Respondiéndote a tu pregunta, te digo... Cambió muchas cosas. O sea, fueron muchos los factores que me llevaron a tomar una decisión que tomó tres meses. Yo no soy una persona pelota pecoña. Que se va la pelota y se va hacia allá o no sabes hacia dónde se va. No. Yo te tengo que dar previsibilidad. Para mí, para mi familia y para las personas que creen o que creyeron en mí. No puedo decirte hoy esto y mañana cambiar por otra cosa. Fue tres meses de toma de decisión. De construir algo que yo creía que se podía construir en este momento. Lastimosamente, tengo que decirlo, que con los jugadores políticos que hoy tenemos, es difícil que ellos acepten una figura joven para comandar la república en nuestro país. Porque justamente como este proyecto de ley que te da una especie, un aspecto de hacer un cambio no progresivo, sino radical hacia una visión más digital. Ellos no aceptan esto. Los canosos de guantes blancos y de cuellos blancos, ellos no aceptan esos tipos de cambios que nosotros ya tenemos como adopción en el sector privado, porque para ellos es sí un rezago e inclusive un problema. Carlos, como decís, no tengo un título detrás de mi escritorio. Y como está la educación, muchas veces las calles están enseñando más que un aula en el país ahora mismo. Sí, yo siempre digo que la educación te da una herramienta importantísima en materia. Sí, es buena. Depende de cada uno saber cómo utilizarlo o no. Yo conozco abogados que lastimosamente están sin trabajo, conozco muchos administradores que están sin trabajo. Yo creo que depende siempre, en cualquier parte del mundo depende de cada uno, del corazón de la pasión que le da a cada cosa que hacemos. Pero obviamente el estudio es una herramienta poderosísima. Yo escuché hace poco, me dolió muchísimo un precandidato de la ANR, Santiago Peña, diciendo que en nuestro país tenemos que inclusive acortar las instituciones públicas. Yo le dije en un video de cinco minutos y medio a ese candidato, le dije, mira, si no conoces nuestro país es momento que te bajes el avión y empiezas a patear, porque en nuestro país hay niños que no se van, que se tienen que ir a las instituciones públicas, a la escuela, con Andripe o si no con su guardapolo. Pero no te entendió porque dijiste puinandipe, entonces no... Y también puede ser, pero es importante aclarar que la educación en nuestro país, que es un país subdesarrollado del siglo XIX, pasa por necesidades muy básicas. Por ejemplo, el alimento. Ahí nuestros niños se van a la educación para comer, no se van para estudiar, porque ¿cómo vas a estudiar si tenés hambre? Imposible. Entonces son cosas que muchas veces divergen en una situación muy elitista como en la cual nosotros tenemos. Nosotros estamos acá en una situación muy privilegiada con lo que es la situación real de nuestros compatriotas allá en el Paraguay profundo, como yo le digo. Y hay que entender, hay que saber que nuestro país hoy está pasando por una crisis financiera económica que se va a ir resintiendo si no tomamos acciones rápidas para que nuestros niños tengan esa leche en esas instituciones públicas y que a partir de ahí puedan pensar y no puedan perder esa escolaridad que hoy de la descolarización es de más del 27% de nuestro país. Permiso, diputado. Una cosita nada más. No. Permiso imperativo, diputado. Santi Peña pasó del Partido Liberal al Partido Colorado, hoy precandidato a la presidencia de la República, y usted fue expulsado en su momento del Partido Colorado y por lo que vimos en anuncios esta mañana, jefe de campaña de Efraín Alegre. Estás muy alegre. Estoy alegre. Espera, lo dijiste. No, 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 no. Esto vos me vas a responder en el siguiente capítulo. Está más alegre. Porque esto está súper largo. Sí. Esto se va a defender. Me vas a responder en el próximo capítulo. Pero se lo veo con una sonrisa grande. Cuando quiera. Una sonrisa para despedir este capítulo. Una sonrisa. Está muy alegre, así que si quieren saber más detalles acerca de esto, quédense para el siguiente capítulo.